Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. Si nos puede acompañar a este recorrido, por favor. Muchas gracias, presidente. Este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas. De esta el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivale a siete veces el estadio Cuscatlán. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de todo América. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad. Y así recercir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder recercir, pero por lo menos que lo traten de recercir un poco. El autor es alto. En guardia. En avanzada. ¡Adiós! 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 En este centro. Y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Ramfleros nacionales, corredores de programas, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadorín, van a estar evidentemente en una celda completa. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Todo aquello que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado, también le va a tocar este tipo de régimen donde no va a dar la luz el sol, señor presidente.